¡Hola! ¿Qué tal amigos del Peso de la Fama? Bienvenidos otra vez a una emisión más de su programa favorito de Contrapeso Ciudadano. Y hoy tenemos un programa súper, súper especial porque tenemos una invitadaza de lujo, Carmen Baque. ¿Cómo estás, Carmen? Muchísimas gracias, Andrea, por la bienvenida tan bonita que me dio. Pues muy contenta de estar acá en el Peso de la Fama y feliz aquí con ustedes. Y bueno, pues Carmen es una actriz, súper actriz de la televisión mexicana. Que bueno, no nada más ha hecho telenovelas mexicanas, sino también ha hecho cortometrajes, ha hecho series, ha hecho teatro. Y bueno, pues es una carrera súper, súper larga. Y cuéntanos porque hay mucha gente que quiere saber de ti. Bueno, pues como dice Andrea, en esta profesión tienes que hacer un poquito de todo porque al ser actor, pues uno busca esta inestabilidad. Porque a veces tienes un proyecto grande, pero después ya no lo tienes. Entonces tienes que buscar como muchas vertientes dentro de mi profesión y así lo he hecho. Afortunadamente lo he podido hacer dando clases hace muchos años de dramaturgia, de la acción, de entrenamiento corporal. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, yo estudié en el CEFAC, en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Ahí comencé chiquita. ¿A los cuantos años? A los 18 años. Entonces, bueno, yo no sabía que iba a estudiar actuación. La realidad es que tuve la oportunidad de entrar al propedéutico. Y justo en la clase de actuación me di cuenta que esta era mi profesión, que esta era mi vocación y que me quería dedicar toda mi vida en eso. Y bueno, ya de ahí empecé a trabajar en TV Azteca. Hice muchos programas unitarios como Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, A cada quien su santo. Tuve papeles también en novelas, en series, miniseries, cortometrajes, como bien comentas. Tuve la oportunidad hace unos años de hacer también cine con el maestro Gabriel Retes, que próximamente, yo creo que este año saldrá la película. Así que están muy invitados a ver Identidad Tomada. Y bueno, ha sido una trayectoria como de, digo, si comparamos con Chabelo, pues mi trayectoria es nada. Llevo 16 años siendo actriz, igual me muero y Chabelo sigue vivo, no sabemos, ¿no? Pero bueno, a lo largo de esto me siento una actriz afortunada en el sentido de que he podido hacer todo, ¿no? He podido hacer televisión, he podido hacer cine. Hice muchísimos años teatro, que era una de mis grandes pasiones. Desafortunadamente, ahorita no me estoy dedicando al teatro, no porque no quiera, sino por el tiempo, porque no es tan redituable como yo quisiera. Y bueno, dentro de mi carrera actoral surge también como esta parte atlética, en donde ya estoy dividida, ¿no? O sea, soy actriz, pero también me dedico a la parte deportiva. Soy atleta de alto rendimiento, doy clases de entrenamiento funcional. Y bueno, me dedico también a competir en carreras de Spartan Race, entonces, si se fijan, hago un poquito de todo, ¿no? De todo, y es lo que decimos, ¿no? Como hay veces que trabajar, hacer ejercicio, la familia, la pareja, a veces todos, como alguien, o sea, nos mintieron si alguien hace eso, ¿no? Pero ya vemos un gran ejemplo, si se puede. Levántense, les prometo que les va a dar tiempo de todo, y a veces no. Bueno, Carmen, pues la verdad tienes una gran, gran trayectoria, y los que te hemos visto, pues sabemos que eres de las grandes actrices, como bien dices, no solo de la televisión mexicana, sino has tenido participaciones de cine, y te vamos a ver, vamos a tener la fortuna de verte este año. A nosotros nos interesa saber cómo o cómo fue que empezaste, bueno, supiste que te querías dedicar a la actuación. O sea, fue a los 18 años, no fue tan chiquita, por ejemplo, vemos actrices que ahorita están, que empezaron a los 4 o 6 años, y pues no han tenido tantas participaciones igual, ¿no? ¿Tú cómo te diste cuenta que era lo tuyo? ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿En qué momento? Pues mira, yo trabajaba con mi hermana justo a los 18 años, pues yo no sabía exactamente qué quería hacer de mi vida, como muchos adolescentes, adultos, que no saben ni qué quieren a esa edad. Entonces, pues yo trabajaba con mi hermana de decán, y en una expo una de las chicas del CEFAC me vio y me dijo, oye, ¿no te interesaría entrar a la escuela de actuación de TV Azteca? Y yo así como que, pues bueno, pues hago el casting, ¿no? Pasa el casting, pero a partir de la clase de actuación, recuerdo de esa vez, dije, wow. Y aparte, creo que sucedió algo como muy simbólico, porque justo cuando entré al CEFAC, acababa de morir mi papá, entonces fue como un duelo muy fuerte, y la actuación me ayudó mucho a tratar de sobrellevar ese duelo, y entendí muchas cosas. Entonces, era un súper tejido ahí entre todo lo que te enseñan emocionalmente en la actuación, y yo realmente estaba viviendo un duelo tan fuerte que me volví muy vulnerable, me volví como muy emotiva, y esa parte creo que me ayudó bastante para entender lo que es la actuación, para entender lo que es un personaje. Y bueno, ya de ahí, pues lo vas elaborando y te vas dando cuenta de que es una profesión hermosa, en donde puedes hacer cualquier tipo de personajes, desde una villana, una loca, una suicida, alguien que amas simplemente, porque pues al final es la representación del ser humano, y el ser humano es súper complejo. ¿Y qué personaje es el que más te ha gustado de todos los que llevas? Digo, es difícil, porque obviamente el teatro, el cine, la televisión, pues son espacios diferentes, ¿no? Y aparte, el teatro es directo con el público, la televisión, pues estás atrás de un set también, atrás de, bueno, con la gente, pero es muy diferente el contacto. ¿Qué personaje te ha gustado más? O sea, ahorita que nos puedas decir uno que te haya marcado. Pues fíjate, te podría decir uno en cada cosa, ¿no? En teatro, pues fue Ophelia, Ophelia de Hamlet, ¿por qué? Porque fue como mi tesis, o sea, fue un proceso, era teatro underground con Cartafilus Teatro, entonces fueron, así como se los voy a decir es real, o sea, fueron tres años de proceso, a veces los procesos teatrales no son tan largos, seis meses, cuatro meses, tres meses, este fue de tres. Entonces fue, pues mi tesis actoral y fue un personaje al que se le muere el padre también, entonces me simbolizó muchísimo. En cine, que ahí creo que parte la parte, que ahí parte la onda deportiva que agarré, fue una boxeadora, una boxeadora o de peleas clandestinas. Entonces me ofrecieron el personaje y a mí me emocionó muchísimo, pero en aquel entonces dije, bueno, pues es una peleadora clandestina, suena súper interesante como reto, seguramente, actoralmente, pues me voy a poner el reto de poder hacerlo bien, pero dije, pero cómo, o sea, pues yo no estoy fuerte, no estoy musculosa como una peleadora. Entonces ahí capté que no solo era un proceso a nivel mental de creación de personajes, sino que yo me tenía que transformar físicamente, porque al final el espectador no tiene que creer como actores, tiene que verte y decir, ah, no, pues yo sí se la compro que ella es peleadora, ¿no? Entonces me puse a entrenar como bestia, box, ocho meses. Era una película de bajo presupuesto, la verdad, pero la verdad estaba súper emocionada de que iba a ser algo diferente en mi carrera. Y bueno, me sometía, pues a dietas, a ir de un nutriólogo a otro, entrenamientos súper ardos. Entonces empiezas a ver esa transformación física y bueno, pues ahí me apasionó la parte deportiva. Y en televisión, en La Hija Pródiga, hice un personaje que se llamaba Alicia, con Isabel Burde, protagónica, se vendrá a Martí. Yo era la hermana que secuestraban y, o sea, de una familia rica y 20 años después aparece, pero pues era heroínómana ya, pues la habían violado millones de veces. O sea, ya traía muchísimos traumas tics. Entonces me acuerdo que fue un reto porque todas las escenas eran en tensión y tenía que estar con tics nerviosos y estaba todo el tiempo en tensión. Entonces yo me acuerdo que llegaba a mi casa brutalmente cansada por el personaje porque nunca estaba contento, nunca estaba feliz, nunca estaba relajado. Ahora sí que todo el tiempo era tensión y gritos y llanto y ruido y, ¿no? Entonces creo que esos tres personajes son los que recuerdo que me han marcado. Que han marcado y más te han gustado y te han dejado, ¿no? Sí. Como que algo. Y qué, bueno, los personajes que has hecho, ¿tú los has buscado, te los han ofrecido? Bueno, ¿cuál es el personaje? ¿Tú has buscado uno en especial y lo has obtenido? Bueno, fíjate que esta película que te menciono que se llama Cofradía, en donde el protagónico fue Gabriel Soto, Roberto Palazuelos, el maestro Alejandro Tomasi, fíjate que tuve la oportunidad de que el director me diera a escoger entre uno y otro y pude escoger este reto de la parte física y decir, no, pues a ver, me aviento el tiro, ¿no? Y, pues a ver, o sea, transformarme. Yo sé que me va a requerir un proceso, pero pude tener la oportunidad de hacerlo. Creo que ahí es donde pude, ¿no? Al final no siempre te dan la oportunidad de elegir a los personajes porque te llaman a un casting, tú vas y pues trabajas el personaje, pero no tienes ese privilegio de llegar y decir, ah, es que yo quiero hacer este personaje. Difícilmente, ¿no? Obviamente también cuando hacía Teatro Underground, pues era un grupo de teatro, entonces ahí también había como un laboratorio en donde podías crear personajes y ahí sí eras un poquito más libre para crearlos. Y si tú tuvieras el privilegio de escoger una obra y el personaje, ¿cuál sería y por qué? Fíjate que es muy buena pregunta porque desde el año pasado he tenido unas enormes ganas, sí he hecho un personaje de estos que voy a repetir ahorita, pero, o sea, un personaje que digas así, que me quiero meter unos seis meses, me encantaría una policía del FDI, o sea, alguien que caza, o sea, quiero usar pistolas y esconderme debajo de los carros y de repente disparar. O sea, me encantaría un personaje que tenga que ver con alguna policía, teniente, eso me fascinaría ahorita en estos momentos porque lo he hecho, pero en unitario. Hice una policía que hacía una investigación de una violación. Se me hace bastante interesante porque es como un personaje entre femenino, masculino, pero rudo. Y ahorita creo que estoy como en esa etapa justo porque soy actriz, entonces, pues, me tengo que ver bien para los castings como cute. Ahorita acabo de hacer un comercial de Chedrago en donde soy mamá joven y me tengo que ver así toda linda, pero pues llego al bosque Tlalpan y me trepo y las manos las tengo destazadas, ¿no? O sea, es como la dualidad entre lo femenino y lo rudo. Pero fíjate que los dos personajes te quedan, o sea, mamá tierna, de mi bebé, también con la pistola, digo, para mí tienes ese perfil. Tienen los dos perfiles muy bien. Bueno, Carmen, y algo muy interesante. Cuéntanos cómo fue el salto de ser actriz a coach y modelo. Ok, bueno, siempre me ha gustado el ejercicio. Obviamente por la profesión, pues, tienes que cuidar tu físico. No, fíjate que no fui una niña, desafortunadamente, no es un reclamo para mis papás. No se preocupen. Nunca me llevaron a hacer deporte, nunca me llevaron a, no sé, o sea, clases de ballet o, no sé, karate o a natación. Me hubiera fascinado, ¿no? Porque ahorita me doy cuenta y digo, bueno, si hubiera empezado desde chiquita a hacerlo, pues ahorita tendría otro nivel, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado y no es un resentimiento hacia mi mamá. No te preocupes, mamá. Si ves esto, no, no es. Pero, ¿por qué no me llegaste a clases de natación? No, siempre me ha gustado. Siempre he tenido como esta pasión por el teatro. Incluso en el teatro, pues, era un teatro muy corporal el que hacía. A partir de ahí me volví maestra de entrenamiento corporal y dramaturgia de la acción. Estuve ocho años dando clases. Fue un reto porque empecé a los 21 años y tenía alumnos de 25, 27 más grandes. Entonces dije, no, pues yo tengo que armarme de carácter porque si no, ¿cómo me van a creer que yo soy aquí la maestra, ¿no? Cuando soy más chiquita que ellos. Y bueno, eso creo que me dio muchísimas armas. Me encanta dar clases. Creo que es un proceso en donde tienes que cuidar mucho a cada uno de tus alumnos porque cada quien entiende de manera diferente. Y bueno, ¿cómo empezó esta parte alto rendimiento deportiva? Actuando, pues, surgió con Abón que me empezaron a invitar a carreras de 5 kilómetros de asfalto. Hice la carrera. Dije, ah, esto de correr me gusta. Entonces, de 5 pasé a 10, de 10 a 21. De 21 hice el maratón de la Ciudad de México, que fue un reto. No hice un buen tiempo. No crean que fue. Ay, pero nada más recorrerlo. No, pero ya nada más hacerlo, pues sí es un reto, ¿no? Sí. Y ¿dónde surgió como esta parte alto rendimiento? Bueno, pues, conocía a mi esposo Miguel Pontón, que es actor, pero es atleta y hace Spartan Race y es corredor. Entonces, pues, yo iba a sus carreras de Spartan Race, lo veía y dije, no, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer eso porque buscaba justo como el compendio o la unión de esta onda de correr, pero con algo rudo porque también me gustaba el crossfit. Entonces, apareció Spartan Race, me encantó. Y, pues, ahora ya lo hago a nivel elite y ya entreno en alto rendimiento. Entonces, pues, está rudo porque hay que compensar la parte actoral, los llamados a veces. Con esto de, pues, ni modo, si todo llamado a las 7, pues, me paro a las 5 porque las dos cosas me apasionan bastante. Pero qué, bueno, a partir de esta vida fitness, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú qué le dirías al público? Que, bueno, muchas veces sabemos que no estamos muchos acostumbrados a tener esta actividad, ¿no? O sea, del ejercicio, que hay que flojera, no hay tiempo. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu cambio cuando no estaba dedicada al ejercicio? Ahorita que ya estás casi al 100%. O sea, digo, tampoco eres completamente, pero sí ya dedicas más tiempo que antes, ¿no? Pues, es una muy buena pregunta. Yo lo que podría decir es que es primordial. O sea, creo que la vida, o sea, el hecho de llegar con salud y bien, en buenas condiciones, es moverse. Con moverse, por eso no estoy especificando ningún ejercicio, ¿no? O sea, porque a mí me gusta correr, pero hay gente que no le gusta correr. Pero pueden nadar, pueden bailar, pueden andar en bicicleta. Hay demasiados deportes, demasiadas actividades que pueden hacer. Me cambió la vida. La realidad es que, se los voy a decir así, yo empecé actuando y, pues, obviamente tenía que cuidar mi físico. Entonces, realmente el interés de yo verme bien era completamente estético. Pero conforme pasan los años, ahorita ya no tengo 18, entonces te vas dando cuenta que sí, la parte estética sigue estando presente porque soy actriz. Entonces, al final, pues, sí vivo finalmente de tener un buen físico, ¿no? Pero no es lo esencial. Te vas dando cuenta con el proceso del tiempo que lo esencial es la salud, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo esencial, de lo vital que es estar bien, que es estar sanos. Porque el hecho de que ahorita no presentemos algún síntoma, algún dolor, algo no significa que no se esté generando dentro del cuerpo por malos hábitos alimenticios, por no movernos, por ser sedentarios, por el estrés. Entonces, sí, muchísimas personas decimos, no tenemos tiempo. Sí hay tiempo. Uno se hace del tiempo. Hay un, justo en Instagram veía algo, ¿no? Una imagen de estas que suben y decía, no sé, una hora en Instagram, cinco horas subiendo fotos en Facebook, tres horas checando fotos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ciertas cosas que realmente no son importantes y cuánto tiempo podríamos dedicarles a las que verdaderamente son importantes? ¿Cuánto te puede llevar a hacer tu verdurita con tu pollito, con lo que sea? Creo que si checamos esas cosas que no nos sirven realmente y que son paja en nuestra vida, en nuestro día a día y nos enfocamos más en la cuestión de nuestra salud, creo que vamos a dar un enorme paso, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí, está lo estético, está lo físico, ya estoy en alto rendimiento, entonces, pues, finalmente tengo que ser como muy certera en mi alimentación, en dormir, en quitarme el estrés, que es lo más difícil, porque estamos en una ciudad súper estresante, pero creo que se puede y de verdad, si quieren vivir muchos años y quieren vivir bien y llegar bien, creo que la salud, la alimentación y el moverse, el ejercicio es primordial. O sea, háganlo, sea lo que sea, ¿sí? Sea caminar, sea bicicleta, lo que ustedes quieran, pero de verdad, háganlo, ese es mi consejo. ¿Tú que eres coach? ¿Crees importante? Sí, es importante, como bien mencionas, moverse, este, cualquier actividad, encontrar algo que nos guste, este, por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, este, pero si no tengo música, la verdad es que odio correr. Igual, ¿no? O sea, nadar, pero a veces también es complicado, si no hay algún lugar cerca de la casa, pues, sí, sí es, sí se complica, ¿no? Pero tú, ¿qué es, bueno, es importante tener a un entrenador personal? O sea, ¿qué tan importante sería tener? Para mí es muy importante. Yo soy atleta, ya tengo ciertos años dando clases y, sin embargo, yo tengo a mi coach. ¿Por qué? Porque a veces no nos autoexigimos lo suficiente. O sea, al final necesitamos unos ojos externos que nos corrijan la técnica, que a veces nos levanten, porque no todos los días amanecemos motivados. Yo hay veces que me tiro y digo, híjole, es que no quiero entrenar. O sea, yo también me canso, yo también no quiero, yo también no quiero seguir la dieta. Me rehúso a veces, ¿no? Y es interesante porque hay que trabajar con una parte muy mental, ¿no? En donde tienes que buscar motivación por todos lados. Entonces, si alguien experto, porque es bien importante que sea alguien que de verdad tenga un cuidado con el entrenamiento, ¿no? Es decir, en un gimnasio, ¿no? Yo voy con un entrenador, con un coach, pero pues si es un coach que no me pone atención y yo por primera vez estoy tratando de cargar peso y yo no sé qué onda, estoy motivado, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, llego con el coach, pero no me pela y me dice, ah, bueno, a sentadillas. Si no me explica cómo hacerla, tache, ¿no? Tiene que ser alguien que esté ahí dedicado. No es que esté pegado a ti, pero que verdaderamente cuide tu técnica, cuide tu proceso. Entonces, sí me es primordial. Es primordial sobre todo si no hay experiencia en el entrenamiento físico y como te digo, aunque tengas experiencia, que es mi caso, yo necesito a mi coach. O sea, él me coacha todos los días y a veces él es el que me exige, ¿no? Igual y yo tengo un entrenamiento y, bueno, por autoexigencia, porque lo he entrenado, voy un día a la pista y digo, pues los tengo que sacar a uno diez. Pero hay una partecilla ahí, trampocilla, que todos tenemos que decimos, bueno, pues no está aquí el coach. Pues uno doce, ¿no? En vez de uno diez. ¿A quién se va a enterar? O veo tantito el celular y veo a ver quién me mandó un mensajito. Sí, sí, por supuesto, te consientes un poco, ¿no? O sea, en esa parte. Entonces, si hay alguien ahí, o sea, al final sí dices, ay, es que ahí está el coach. Pues por el coach, por el coach saco el entrenamiento. Ahora, no es, o sea, no puede ser él lo primordial, porque al final uno lo tiene que hacer por uno mismo, ¿no? Pero sí, por supuesto que es muy importante tener un entrenador personal. Bueno, pues vaya consejos, tómenlos en cuenta, porque de verdad, llevar una vida sana cuesta, pero vale mucho la pena. Y bueno, pues para finalizar, este, nos gustaría saber qué propósito tienes para, el mayor propósito para este 2020. Ay, qué buena pregunta. Pues a nivel actoral, como todo actor, me encantaría tener esta policía. Directores, por favor, métanme a una de sus series. Eres muy buena actriz, lo vas a tener. Me encantaría, digo, si no sucede, ¿no? Obviamente tener un buen proyecto, me encanta crear personajes. Eso por la parte actoral, por la parte deportiva. Ser mejor atleta, obviamente, pues uno como atleta busca pódiums, busca esa parte de reconocimiento de lo que uno está haciendo. Pero, pues quiero llegar a este año todavía mucho más fuerte a mis competencias, tener mejores lugares. Como meta, pues ahorita estoy dedicada a Spartan Race. Obviamente, mi interés es volver a calificar nuevamente al mundial de OCR. Y pues nada, o sea, de verdad, volverme mejor persona, cuidar mi salud. Mucho creo que este año quiero dedicarlo a estar en paz, porque de verdad, este mundo es demasiado estresante. ¿No? Entonces, ya es estresante la ciudad y nosotros somos aprensivos, pues peor. Entonces, este año de verdad quiero trabajar con esta parte de calmarme, de tratar de, no sé, meditar, hacer yoga, que no todo sea... ¿Ahorita cuál es tu método? O sea, ¿cuál es lo que haces para tranquilizarte? Pues sí, estoy ahorita, sinceramente, meditar, me cuesta mucho trabajo aún, pero creo que, o sea, he leído que es una muy buena opción. Entonces, estoy tratando de justo darme ese tiempo, ese tiempo que me doy para otras cosas, darle ese tiempo, ese espacio a mí. A respirar, a estar calmada, a no estresarme, a ya no pelearme, porque vas en el carro y estás peleando con todo el mundo. ¡No, es que tú! Y les avientas el carro y dices, a ver, no, calma, calma. Respiremos, porque al final ese estrés nos hace daño. Entonces, en la parte actoral, un buen personaje. En la parte deportiva, ser todavía mejor atleta y alcanzar mejores posiciones. Y bueno, Carmen, ¿dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales personales, estoy en Instagram y en Twitter, como arroba Carmen Baqué. También estoy en Facebook, como Carmen Baqué. Me pueden escribir, preguntar lo que quieran, todas las personas que vieron esta entrevista. Si me quieren preguntar algo, sí contesto. Quizá me tardo un poquito, pero sí contesto. Y bueno, si alguien está interesado también en entrenar, en hacer entrenamiento funcional y les queda el bosque de Tlalpan de 10 a 11 y media, está perfecto. Tenemos también mi página en Instagram, que es arroba grupo agogetraining y podemos entrenar, ya sea presencial, pueden ir o también a distancia, porque sé que a muchos no les queda el bosque de Tlalpan. Entonces, también puedo ser su coach a distancia y pues eso está increíble para que se motiven y empecemos bien el año, ¿no? Bueno, pues ya oyeron, aprovechen esta gran oportunidad que les da Carmen Baqué, una super coach. Y bueno, amigos de Contrapeso Ciudadano, estamos finalizando este maravilloso programa. Carmen, muchísimas gracias por venir. Nos dio mucho gusto al equipo y a mí tenerte aquí y nos hayas platicado un poquito más de ti. No, hombre, yo feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes aquí en su programa favorito, El Peso de la Fama. Nos vemos.